Suele pasar a veces que siempre hay en una comunidad una mujer o puede ser un varón que son los que más bulla hacen, que hacen más bulla de lo que hacen ellos. En el caso de alguna persona así, quizás ha vivido con alguien que dice, vecino, compongamos tal lugar aquí al frente para que se vea bonito. Pero si ven, a la hora de que tú organizas alguna reunión, esta persona bien ablantina nunca aparece. ¿Por qué? Porque simplemente que en ese momento, según ella, está bien ocupada. ¿A qué lleva esta gente? Que a veces es solo por molestar. Cuando ya ven las cosas bien serias, entonces no hacen nada, sino lo que hacen es meter la cabeza como tortuga. Es más, este tipo de personas es una de las más chismosas que hay en el barrio. Cualquier cosita que se dé cuenta y ya anda en todo el barrio. Y ella se encarga de llevar a cada gente a su casa. Esto es algo que nunca se quita, que siempre suele pasar. Lo más probable en estas situaciones a esta gente es mejor hablarles con franqueza o decirles la verdad o simplemente ignorarlo. Por el simple hecho de que a veces tú vas a hacer algo en el cual ella, según, va a estar involucrada, pero a la hora de la llegada no te va a ayudar. Entonces, normalmente esa de tu lista, quítala. Que son solo para criticar, para decir cosas, pero nunca hacen nada para que la comunidad mejore.